Cercado es del día Cercado y muy próximo Y ya no vendrán como un Dios de amor Día de ira, tal día también Día de angustias Día de aprieto, día de alboroto Y de asolamiento Día de llanto, de tristeza y dolor Que aquí vienen días Como un horno ardiendo Y los soberbios, chismosos, rebeldes Lo lamentarán Los cobardes y aquellos también Que hablan mentira Abrazados serán ya que el día Ha dicho Jehová No les dejarán Ni raíz ni rama Gritará ya el valiente ¿Quién podrá soportar ese día Cuando caen la vida? Aunque llores y grites Y pidas perdón no valdrán Pues ahí se dan lloro Y sufrir por una eternidad Gritará ya el valiente ¿Quién podrá soportar ese día Cuando caen la vida? Aunque llores y grites Y pidas perdón no valdrán Pues ahí se dan lloro Y sufrir por una eternidad Para que queréis el gran día De la vida de Jehová Te aseguro que No podrás estar en pie Ni tan solo Señor Pero el que me encierre Daré que se enciente Contigo en mi trono Al que venciera Diré bendito De mi padre Vení Bienaventurado Porque por mi nombre Lo dejaste Es todo Recibe hoy tu galardón Y las moradas Que hay para ti Pero hay de aquel A quien nunca Conocí Gritará ya el valiente ¿Quién podrá soportar ese día Cuando caen la vida? Aunque llores y grites Y pidas perdón no valdrán Pues ahí se dan lloro Y sufrir por una eternidad La vida en sufrir por una eternidad Y sufrir por una eternidad Y sufrir por la eternidad Y sufrir por una eternidad Gracias.